Buenos días, buen Dios, todopoderoso, creador de los mares, de las tierras y de los vientos. Rey de todo lo que en este mundo existe, dueño de mi corazón, de los corazones de los que en ti creemos, de los que sabemos que tu amor y bondad son infinitos, inalcanzable y perfecto ser. Representas el camino de lo bueno, la causa de los innumerables dolores por los que pasaste, para liberarnos del yugo opresor, el pecado. Tú que vives en el cielo y gobiernas la tierra, Tú que eres la mayor motivación e inspiración para el éxito, que sin tu aprobación ni el más mínimo grano de arena se desplaza. Rey justiciero y noble, de gran corazón y amor, te pido que seas Tú bendiciendo este nuevo día, para que en él, ni al enemigo más despiadado, ni al pecado más tentativo, ni las atracciones más jugosas, quieran desviarme de tu sendero, porque no los dejaré entrar en mi ser, pues Tú eras la puerta y llave para mi corazón. Por la misericordia divina y tu bondad infinita, acudo en tu ayuda. Escucha mi súplica y atiéndela, y así caminaré de tu mano por un día más próspero. Amén. 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 Amén.